Bueno, pues aquí estamos en una World Street House Volvemos a la World Street House y lo hacemos ya con la actualización grande que han metido Y que bueno, esta actualización he de deciros que es completamente una maldita locura Porque he pasado de hacer retos en este juego a morir, pues que se yo, 8 de cada 10 partidas que hago Desde que han metido la actualización Así que bueno, va a estar gracioso, va a estar gracioso el morir Pero bueno, estaría bien que hiciesen algunas correcciones Como por ejemplo que el fantasma no te pueda matar en según qué sitios Porque hay algunas veces que te hace insta-kill incluso estando dentro de taquillas y cosas así Pero bueno, tenemos como objetivos opcionales hacer una fotografía Detectar al fantasma con un sensor de movimiento y una vela Vale, Richard Taylor se llama el fantasma Y la luz está en el garaje Vale, bueno, lo primero que vamos a hacer es Nos vamos a llevar Nos vamos a llevar esto ¿Dónde están las... esta... aquí Aquí tenemos la vela Y nos vamos a llevar Nos vamos a llevar Esto La Spirit Box Vale Venga, volvemos al lío Vamos al lío Y vamos a ver si encontramos al bueno de Ricardo Aquí en la casita Desde que han metido la actualización en el juego es bastante más complicado Porque el fantasma te mata con mucha más sencillez y con mucha más facilidad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate Me cago en Dios ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Hazme una señal Hazme una señal Hazme una señal ¿Estás aquí? ¿Dónde estás? No, va a estar aquí, eh Va a estar aquí, yo creo ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? Bueno, pues tenemos aquí Dos posibles Zonas en las cuales puede estar El fantasma Así que Bueno, vamos a dejar esto por aquí Esto también Vale, vamos a ir por cositas Vamos a traer más objetos Bueno, estaba por ahí tirando cosas Vamos a ver ahora cuando volvamos A ver dónde las ha tirado Si las ha tirado dentro o fuera De la habitación Para asegurarnos De si está dentro o fuera del cuarto Vamos a irnos esto, esto Por supuesto La linterna Vale Estoy escuchando tirar cosas Sí, aquí va a estar Creo que me ha dado temperatura Bajo cero, eh A no, es que cuando levantan la mira Parece que haya Temperatura bajo cero Pero no Vale En esta casa Bueno, les voy a decir No hay taquilla Ni armario Donde meterte Bueno, la verdad es que La verdad es que Los taquillas y los armarios Quedan igual Porque yo me he metido En armarios y en taquillas Donde No he hablado Por cierto No tienes que tener Ningún aparato electrónico En la mano Mientras se está atacando ¿Vale? Porque si no Os detecta O por lo menos En funcionamiento Por ejemplo Un spirit box Un MF Una videocámara Porque os detecta Y os mata ¿Vale? Así que Tienes que tener mucho cuidado Con eso Y bueno Ya os digo He estado en un armario Incluso habiéndole tirado Un par de Un par de inciensos Para protegerme Dentro de una No de un armario Sino de una taquilla En este caso Y aún así me mato Y aún así me mato ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale Vale Tenemos al fantasma Dentro de la habitación La verdad es que Los sitios para Esconderte en esta casa Son Vamos Muy contados Muy, muy, muy Contados Son muy poquitos Es bastante complicado Este escenario Vale Vamos a ver Vamos a llevarnos Una videocámara Vale Y vamos a llevarnos También Bueno El sensor de movimiento En verdad Bueno Tenemos spirit box Y toda la luz Y toda la luz Vamos a poner Vamos a poner esto Orbes Orbes Orbes, orbes, orbes Vale Tenemos orbes Tenemos spirit box Vamos a ver Cuál sería la tercera Espero que lo sea Tots Porque Tots Es una prueba Bastante complicada De sacar Pero bastante Bastante complicada De obtener A ver A ver Tenemos orbes Espectrales Y podría ser Una pesadilla Yokai Pesadilla Yokai Nos faltaría Dots Dots O escritura Vale Dos pruebas Bastante complicadas Bueno Yokai Es un tipo de fantasma común Que siente atracción Por las voces humanas Por lo general Pueden ser hallados Encantando Hogares con familias Hablar acerca de un Yokai Hará que se enfade Y aumentará sus posibilidades De atacar Cuando esté atacando Un Yokai Solo podrá escuchar Las voces cercanas A él Vale Bueno El Dots No lo podemos ver aún Vamos a llevarnos Esto y esto Otro libro Para que haya más posibilidades De que escriba Tenemos que tener cuidado De no hablar En el juego Dentro del juego Hay un 87% De cordura Ahora mismo Así que No debería atacar Con tantísima cordura No debería atacar Con tantísima cordura Pero bueno La verdad es que no sé Exactamente A qué porcentajes A partir de qué porcentajes Empieza a atacar Cada fantasma No tengo ni la más remota idea Creo que el demonio Era el que El más agresivo De todos Y el que Tenía más posibilidades De atacar Rápidamente A ver si da Dots Dots Vale bien Pues ya tenemos El fantasma Dots Es un Yokai Bueno Pues Vela Fotografía Vela y fotografía Venga Tenemos que buscar Ver si hay ouija Tenemos que buscar El hueso Aquí no hay nada Creo que no aparezca El hueso por ahí bugueado Aquí tenemos un muñeco ¿Dónde está? Aquí está Pero debe que se nos apareciera Si que fuese En ataque Estaría muy bien Sería un detalle Por su parte Pero es complicado Que se aparezcan Los fantasmas Es bastante complicado Se aparecen mucho menos En esta actualización Y en función De que fantasma sea Se aparece menos aún ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Vale Ya estaría Pues ya estaría Vale Bueno Mira lo que voy a hacer ¿Está atacando? Hostia puta eh Hacer otra Es que ya no sabes Cuando ataca gente Ya no sabes O sea Empieza el ataque Y no tenéis ni idea Si está atacando Porque la luz No parpadea Solo parpadea Cuando está cerca De vosotros Ese es el único momento En el cual parpadea Me he tomado pastillas Porque no queremos Que ataque Fotografiar y vela Esto, esto Y esto Esto lo voy a dejar Aquí abajo No se ve nada Vale 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 Vamos a poner otra linternanda Que no se ve aquí Absolutamente nada Le he dejado eso Ahí abajo Para protegernos En caso de ataque Vale Vale Bueno Vamos a llevar Otra vela Y otro incienso Venga Hay que conseguir Una foto Y otro incienso ¿Dónde estás? Muéstrate Apago la vela Muéstrate Apagado la vela ya Muéstrate 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 Vámonos Uno de aquí Ya tenemos Vamos a ir Ahí está Lo tenemos Todo Vamos a hacer Repaso De que lo tenemos Todo bien apuntado Ahí están Sopló la vera, le sacamos foto Y el asesor de movimiento que también lo hicimos Perfecto, tenemos spirit box Solves espectrales y proyector dots Un yokai Y fotos tenemos del muñeco De la ouija, del hueso Y del fantasma Bueno, pues ahí está Richard Taylor, gracias por haber participado Nos vamos Vamos a ver cuánto nos das de dinero Es una casa Con lo cual no creo que dan Más de 200 dólares Vamos a ver Ah, pues si, mira 225 dólares 225 dólares, está bien Sí, bueno, también porque hemos hecho todas las fotos Bueno, pues ahí está Un maravilloso yokai En la Willow Street House Con todas las fotos Todas las secundarias Y con el fantasma correcto Edgefield Street House Una casita Muy rica La luz está abajo del todo Y bueno, aquí estamos Con tu tan cabrona Y el señor Zanfey Speedrunner Zanfey Speedrunner Oye, ¿qué secundarias saben hacer? Secundarias MF MF Barilla de incienso Purificación Purificación, vaya Y a escapar Eh, puerta Pero si todavía no he entrado Ya lo hemos encontrado Charlie Qué barbaridad Hanfei, de verdad ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? Speedrunner Joder Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Hazme una señal Eh, ahora a mí me miré la cámara ¿Estabais todo el rato aquí arriba? Bueno, sí ¿Por qué? Tú Porque cuando Zanfey ha dicho Spirit O sea, es como si estuviera incluso aquí en mi habitación, loco Ah, but el sonido seguramente Es que estamos justo encima del este Del sótano Pues me he cagado Muéstrate Muéstrate Todavía sigue pitando Muéstrate Eh, mira la pelota Adiós Muéstrate 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 ¿Dónde estás? Eh, tú también Mira las cámaras, anda Si puedes Muéstrate ¿Cuál? La mía, por ejemplo O la de Zanfey, la que quieras Vale, estoy en el baño Gira Para el otro lado Que estoy viendo pared No se ve Norbes Tampoco ¿Dónde estás? Muéstrate Haz una señal A ver, gira a la derecha No, no, a derecha, a derecha ¿Aquí? No, ha sido el reflejo No se ve Norbes Vale, vale Espera, espera un segundito Te voy a enseñar esta habitación Un seguitito A ver aquí Un segundito A ver si aquí hay ¿Dónde estás? Al tres ¿Habéis encontrado huesos? Muéstrate No, yo no Muéstrate 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 ¿Dónde estás? Muéstrate Voy a por otro libro Para dejarle fuera Vale, de momento Solamente Spirit Box Entonces, ¿no? Yo creo que está dando Muchos pasos aquí fuera también Sí, por eso Voy a poner un libro Dentro y otro fuera Voy a poner un crucifijo Así que nos ataque Por la retaguardia Suelo aparecer mucho aquí En esta entradilla aquí La puerta trasera Voy a tirar el crucifijo ahí Voy a dejar ese ahí Por si acaso Bueno, vamos a echar un vistazo de nuevo a las secundarias La pelota que saco fuera Eh, bueno Escapar y purificación Vale, ¿hay en la cocina un mechero? ¿Hay por ahí un mechero? Tengo yo uno Vale, toma Te voy a poner esto aquí ¿Te lo pongo dentro o fuera? ¿Dentro o el sensor de movimiento? ¿Dónde prefieres? Yo creo que da un poco igual, ¿no? Es que no sé dónde va a estar Te lo pongo afuera Porque dentro no da igual ¿Ves? Es que aquí también, mira Te lo pongo aquí Tom, cuidado Cuidado, mechero Eh, si quieres te traigo Te traigo un par más Eh, tira uno Mira, ha atacado Ha atacado fuera Eh, si quieres tira uno dentro Ya directamente ¿Vas a poner el cámara en algún lado o qué? Si, pues si morimos Que alguien que te vea Creo que ya ha contado, eh Lo de purificar la mierda Eh, no No, no ha contado No No Pues en el baño no, eh Y ahora me estoy dejando aquí ¿Ha contado ahora? ¿Tú tal? No Muéstrate Pues he tirado dos inciensos ya MF al 4 Muéstrate Muéstrate Eh, ya he contado, ya he contado Vale, vale, bien Eh, se me F pita mucho Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate 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 ¿Dónde estás? ¿Qué tenemos? Muéstrate Muéstrate Spiritbox Muéstrate 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 Eh, ¿no hay huellas? ¿No había huellas? No, no Se ha mirado yo y no había nada ¿Vean el interruptor este de aquí? ¿O en las ventanas? ¿Qué va, tío? No hay nada MF al 4 Eh, nos vamos a quedar sin crucifijos en 0, ¿eh? Ya Tú tan... Está siendo muy agresivo, ¿eh? Nos vamos a quedar sin crucifijos Sí, o sea, he visto que me ha cerrado la vuelta en las narices MF al 3 ¿Dónde estás? Muéstrate 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 Hazme una señal El hueso estaba justo donde estáis, pero arriba ¿Puede ser que salga arriba? No creo Ahí no se ven Orbes Espera, pero usa mi cámara de la cabeza mejor Espera, espera, quieto, quieto, quieto Orbes, ¿dónde estáis vosotros ahora mismo? Se ven Orbes, sí, 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 sí Como que de... Vale Me vio Me vio Me vio Vale Pues creo que lo podemos hacer ya todo Bueno, todo no Nos faltaría creo que una tercera prueba Del fantasma Tenemos Spirit Box Y Orbes Creo que no me mate el cabrón Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ¿Dónde estás? Muéstrate Vale, a mí me vio, ¿eh? ¿Ha contado lo de escapar? Sí ¿Qué nos queda? ¿Sabe el fantasma, no? Puede ser escritura, MF, huellas Todo Casi todo Y si es un gen hay que apagar la luz Apágala, quítala Quítala mejor No, los hemos tirado todos, creo Pero no sé dónde ha salido, ¿eh? ¿Dónde está la Orbe? Exactamente, ¿aquí? Desde aquella cámara se ve Como aquí Aquí o incluso entrando al baño No lo sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muéstrate MF, ¿a cuánto? Muéstrate, al 4 Muéstrate Muéstrate Bloody Mary 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 Atacao, ¿eh? Va a atacar ya Bloody Mary 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 No queda en crucifijos Se acaba, perdón Bloody Mary 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 Blue y Mary Muéstrate Evidentemente no nos interesa Jugárnosla mucho Porque el fantasma Realmente no tenemos que hacerle Ni repelerlo Ni nada por el estilo Así que Ya hemos hecho Lo de huir del fantasma Que nos viese Así que Tampoco nos la vamos a jugar más No sé por qué tarda tanto Normalmente la escritura Últimamente tarda muchísimo En darla Puede ser que la escritura Sea la tercera prueba Que nos falte Pero Tarda en darla Vale Vale Que uno se esté con una En la mano todo el tiempo Con un Con uno de huella dactilares A ver si huele huellas En algún lado ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Estás aquí? ¿Qué quieres? Muéstrate ¿Eres un niño? Dame una señal Hazme una señal No sé si está arriba O si está aquí abajo Ahora mismo Creo que está arriba ¿Dónde estás? Muéstrate Bloody Mary 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 Estaba aquí abajo ¿Verdad? Ahora Sí Pero no creo que huellas Vaya a dar Bloody Mary ¿No crees? Bloody Mary No porque no está dando Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bueno es que como la escritura Oye donde estaba el libro A ver me movió los libros Ok Y este Nada No escribe tío No nos va a dejar ya eh No nos va a dejar Casi yo creo que es mejor Que nos tomemos pastillas Y por lo menos Nos den un poco de tregua Porque si no No vamos a poder eh Así no vamos a poder Estamos acostumbrados Están acostumbrados A hacer los fantasmas Más o menos rápido Que claro Cuando se complica un poco Ya empezamos a poner nerviosos ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no? En verdad lo estamos haciendo bien Pero hay veces que simplemente Tarda Tarda en dar las pruebas Simplemente por eso Por el hecho de que tarda Sin ninguna razón Muéstrate Joder justo baja ¿Dónde estás? Si muéstrate Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Muéstrate Muéstrate Tiene que ser MF o huellas ¿Dónde estás? Muéstrate Nos tomamos una pastilla Unas pastillas Para que nos dé algo de tregua Es que si no Es que si no va a estar muy pesado Tío Muy pesado Vamos a estar continuamente Teniendo que huir a las taquillas Vale Orbes entonces no No podía ser Era... Orbes sí Orbes sí que hay Ah, perdón Era... ¿Qué era lo otro? Era... Escritura MF o huellas Escritura MF o huellas No, había otro Había otro más, eh Temperatura supongo, ¿no? Sí Pero no hay temperatura Muéstrate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué es? Muéstrate Muéstrate Hazme una señal ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Hazme una señal Hazme una señal Hazme una señal Se va a complicar este Se nos va a complicar ese fantasma Vamos, termina ¿Dónde estás? Que ataque más largo, eh ¿Dónde estás? No, ha sido gordo ¿Ha sido gordo? Joder Muéstrate Muéstrate ¿Dónde estás? Muéstrate ¿Soy yo? Estaba... Temperatura Temperatura en el baño Temperatura en el baño Vámonos Lo que tarda, eh Lo que ha tardado, eh Tardado muchísimo Mira que he estado Moviéndome Buscando a ver si daba También eso Pero... Joder Lo que ha tardado La pesadilla La pesadilla Sí, sí Noche de pesadilla ¡Hala! Madre del amor hermoso David Thomas, hijo ¡Qué barbaridad! Vale, pues ya estaría Hemos hecho fotos del hueso Vale, sí, está todo Está todo Temperatura, ordes y spirit box ¡Hala! La maravillosa pesadilla Nos vamos Ajá Venga, para arriba Jajaja Fuer de lujo A ver ¿Cuánto hemos ganado? 195 Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Kim Cu Vaya tela Vaya Judas